El Iken Lab es un laboratorio artístico territorial que nace en el año 2010 con la idea de en ese momento estábamos como muy como disgustados del lugar donde vivíamos aquí en Punta Arenas porque no había espacio para mostrar un tipo de obra un poco más experimental, quizá era los medios, entonces armamos esta plataforma como una obra que finalmente cobró vida propia y hoy día nos tiene a nosotros trabajando y a un equipo de personas trabajando aquí que ha expandido sus tentáculos en toda la región. Trabajo con socios en Puerto Natales, en Porvenir, en Tierra del Fuego, en Punta Arenas también. El sentido del Iken nace desde la metáfora del Iken que nosotros sentimos como una metáfora que nos identificaba mucho, vivimos un espacio que exige resistencia porque no es un clima fácil, estamos aislados, es un lugar que es violento también en su geografía y su historia, entonces la metáfora de este ser que hace simbiosis entre dos seres muy distintos para resistir en un lugar nos sirvió de manera perfecta para armar este espacio. Tomar esa idea de que el Iken es un ser que hace simbiosis, es un hongo que hace simbiosis ambos para poder resistir. Esa idea es la que nos mueve a nosotros para trabajar y para crear. Tampoco nos identificamos mucho con la chapa Arte y Ciencia, como que siento que la ciencia en algún momento se cruza en nuestro quehacer y es súper bienvenida, como que nos gusta verlo de manera horizontal. Por lo general aquí se entiende mucho, o se ve, o los científicos buscan a los artistas como ilustradores, no pensamos que de esa forma nosotros. Y sí, sí, a lo mejor dependiendo del proyecto la ciencia aparece de manera orgánica.